Gracias por ver el video. ¿Cuánta gente ha venido porque es gratis hoy el museo y sus vidas son tan aburridas que tienen que venir a un acto como este? A ver, hay un señor ahí. Ahí hay dos, ahí hay dos. Bueno, muy bien. Va a ser difícil, ¿eh? No, pero tenemos también gente que ha venido a ligar con nosotros, por lo que se ve. Ah, es verdad, ahí están. Bueno, pues cuando la gente del Prado me llamó para dar esta charla sobre comida y arte durante hora, hora y media, yo, bueno, pues imaginad que entré en pánico, entré en un pánico casi casi con el que estoy ahora. Pero bueno, me hacía mucha ilusión porque parece que si hablas en el Prado ya, joder, como que eres alguien importante. Ya me puedo morir tranquilo. Nosotros normalmente hablamos en sitios de mucho menos nivel, ¿no? En bares. Y con micros de Madonna. Cafeterías. Y con un micro como el de Madonna, efectivamente. Eso es lo que más ilusión nos hace. El Prado tiene muchos medios. Entonces, bueno, yo lo primero que pensé es cómo eludir este gran marrón sin que me diera mucho trabajo el preparar una charla de hora y media. O sea, yo no tengo rollo para hora y media, ¿no? Por eso les llamé a ellos, es una cosa que siempre suelo hacer, ¿no? Derivar el trabajo a algunos de mis esbirros. Y bueno, pues a cambio de unas cañas y un bocadillo, pues han decidido a venir, ¿no? O sea, yo cobro del Prado, ellos vienen porque yo les doy un poquito de comer. Y bueno, pero están contentos. Yo creo que lo van a hacer bien. Luego también pensé en utilizar un truco que usaba un profesor mío de COU, de Historia del Arte, que era probablemente el profesor más vago que yo he tenido en toda mi vida. Él simplemente llegaba a clase, ponía diapositivas, decía cuatro cosas que se le ocurrían en el momento y luego ya dejaba que la gente comentara, ¿no? Y para mí él siempre ha sido un ejemplo, ¿no? De cómo hacer bien las cosas y de cómo eludir la responsabilidad y el trabajo. Entonces, bueno, este es un poco el formato que va a tener esta charla, ¿no? Vamos a proyectar diapositivas y vamos a comentar las tonterías que se nos ocurran. Ustedes van a poder partir, si tienen alguna chorrada que decir, lo pueden decir. O sea, es un rollo así como muy libre, ¿no? Yo, no, no, mira, el Prado no paga tapas. La cerveza está barata en la cafetería. La cerveza está muy bien en la cafetería. Si creemos que es mau. Pero no os vayáis. No, bueno, sí. O sea, si habéis venido a aprender algo de arte, o sea, iros directamente. Porque es que... Es que no sabemos ni nosotros. Es que esta charla, o sea, nosotros no sabemos de arte, no vais a aprender nada. O sea, de verdad, las personas que sois amigas del museo, que tenéis respeto por el arte, que venís aquí a aprender algo sesudo y tal, o sea, ahí está la puerta. No venga, o sea, no os quedéis porque no vais a aprender nada. Esta charla no va a tener ninguna coherencia, o sea, va a ser un comentario random sobre fotos que no tienen nada que ver una con la otra. Os lo estoy poniendo muy bien. Pero bueno, al final sí que hay un mensaje un poco común a todo, que es tratar de demostrar que muchas cosas de las que pasan ahora con la comida, de alguna manera el arte las había anticipado ya, ¿no? Había sido como una especie de... Habían hecho los artistas como de visionarios, ¿no? Bueno, luego al final de la charla, si todo va bien, habrá un espectáculo de sexo en vivo. Eso no lo habías dicho. Eso no lo sabíais, eso es una sorpresa que os tenía preparadas. Pero antes o después del bocata. Y bueno, eso es un buen reclamo para quedarse, yo creo. Vale, pues, ¿qué más? Ah, bueno, os voy a presentar, ¿no? Que claro, la gente no tendrá ni puta idea de quiénes sois vosotros, porque aquí soy yo la estrella. Bueno, ella es Marta Miranda, que es colaboradora del Comidista. Ella tiene una web buenísima que os recomiendo a todos, que se llama Crock Potting, en la que habla de la cocina, cómo cocinar con un aparato que se llama Slow Cooker, que sirve para hacer cocciones muy guays, así, muy lentas. Y luego, además, es la defensora del cocinero del Comidista. O sea, ella recibe las quejas que manda la gente porque nuestras recetas no funcionan. Y Marta, pues, se dedica a darnos tastas en el culete a todos los que hemos publicado esas recetas que no funcionan. Imparte justicia. Exactamente, imparte justicia. Es como la defensora del lector, pues, de los periódicos normales, pues, ella es la defensora del cocinero. Aquí tengo a mi derecha también a Pascual Drake, que es el experto en beber vino del Comidista. Y también es el jefazo de todovino.com, que es una web muy buena de vinos. No sé. Luego puedes hacer una pequeña promo de esta web. Luego te devuelvo el bocata. Luego está Claudio Martín, que además de ser periodista en Vanity Fair, es especialista en el Comidista de comida y cultura pop, con lo cual quizás es el que más tiene que decir en esta charla. Sí. Ahí te dejo el marrón. Y luego está también Lucía Taboada, a la que muchos conoceréis por sus grandes hazañas en Twitter. No sé si esto es un gran logro. No creo. Pero bueno. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, aparte, ella hace cosas serias como escribir en el Comidista y trabajar en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Ella habla con Pepa Bueno, mantiene unas conversaciones muy sesudas con ella. Con Pepa Bueno. Y hace cosas importantes, mucho más importantes que estar aquí comentando filminas o diapositivas. Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a empezar por el principio de todo. Las primeras cosas que pintó el hombre en su existencia fueron comida. Eran, más concretamente, bichos que el hombre cazaba y se comía, como ciervos o bisontes. Esto, bueno, no hace falta que os cuente lo que es. Son los bisontes de las cuevas de Altamira. Y bueno, hay muchas teorías acerca de por qué el hombre primitivo, el hombre del paleolítico español, cántabro... No, perdón. Está en Burgos, Altamira. No, Altamira-Cantabria. ¡Cantabria! ¡Atapuerca! Vale, Primera cagada de la presentación. ¿Alguien tiene un contador para ir apuntando? En el norte de España está Altamira. Ya veis que es todo muy técnico. Bueno, hay muchas teorías sobre por qué el hombre primitivo pintó esto. Y sobre dónde está Burgos. Pues unos dicen que es por cosa mágica, por motivos religiosos. Otros dicen que es simplemente por decoración. Otros dicen que por hacer arte por el arte. Los más arriesgados, porque yo no sé si el hombre paleolítico estaba para estas cosas. Bueno, yo tengo la teoría de que era una persona aburrida y probablemente adicta a las obras en casa, a las reformas. Y que en vista de que no podías alicatar los baños en aquella época. Pero también cabe la posibilidad de que sea un hijo de alguno de ellos pintando algo en las paredes de casa. Pintando bobadas. Claro, ¿no? Puede ser, no sé. Yo también pienso que pudo ser el primer foodie el que pintó esto, ¿no? ¿Quién sabe lo que es un foodie? Un foodie. Un pudie. Es que no tiene ni idea esta audiencia. No hemos venido. Bueno, foodies son las personas que están todo el día dando la tabarra con lo que comen, con los restaurantes a los que van, con los platos que han cocinado y los están todo el rato poniendo en las redes sociales. ¿Cuántos foodies hay aquí que no sabían que eran foodies? ¿Cuántos foodies hay aquí? Entonces, yo creo que esta persona pudo ser un foodie que, no habiendo Instagram en aquella época, dijo, pues voy a poner los bisontes ahí en el techo para que toda la gente que venga lo vea. Y me haga like. Me haga like. Quedá así con la mano, ¿no? Hashtag paleo. Ay, que me caigo. Lo que nos ha pasado. Lo que no puso son hashtags. No, estamos más abajo. No puso me, 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 o se han borrado, que también puede ser. Bueno, esto es importante porque Altamira se pintó en el paleolítico y el paleolítico ha tenido un inesperado regreso, un comeback a la modernidad, ¿no? Con la dieta paleolítica. Yo no sé si habéis oído hablar, ¿quién ha oído hablar de la dieta paleolítica? No, ¿quién sigue la dieta paleolítica? ¿Y cuántos hacen la dieta paleolítica que estáis aquí? No, no se atreve nadie a levantar la mano. Si alguien hace la dieta paleolítica, que se vaya porque va a haber cosas muy feas sobre la dieta paleolítica. Se vaya a comer chocolate. Bueno, la dieta paleolítica dice que para estar sanos tenemos que comer como comíamos en el paleolítico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en teoría nuestros cuerpos no están preparados evolutivamente para comer todos los alimentos que se han desarrollado desde el paleolítico hasta ahora, ¿no? Aquí lo veréis más claro. Está en inglés. Ya sé que esto es una dificultad. Me voy a poner de pie para ver bien esto. Bueno, aquí veis qué alimentos se pueden comer en la paleodieta y qué alimentos no se pueden comer en la paleodieta, ¿no? Pues ya veis, vegetales, frutas... Ciervos. Ciervos, que es una cosa muy normal de ir y vas al supermercado y pides ciervos al vacío y te lo dan. Pero no puedes comer todas estas cosas que para los paleolíticos son como satánicos. ¿El maíz tampoco? Nada, nada, nada. ¿Y la piña? Ni cereales, ni legumbres, ni leche, ni azúcar... Ni plátanos. Ni Coca-Cola. Ni nada de esto. Entonces, como casi todas estas dietas modernas, esta dieta tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cosas buenas podrían considerarse el reducir el consumo de azúcar, el consumo de determinados alimentos que están muy presentes en la dieta contemporánea y que, bueno, pues al final acaban... su abuso acaba produciendo enfermedades, ¿no? Pero también tiene muchas cosas malas, ¿no? Y fundamentalmente una es que acabas teniendo una dieta hiperproteica, acabas comiendo muchísimas proteínas y eso pues la mayoría de los nutricionistas dicen que no es bueno, ¿no? Claro, el problema de la dieta paleolítica es que ninguno de estos alimentos realmente estaban disponibles en el paleolítico, ¿no? O sea, lo cual es una gran paradoja, ¿no? O sea, las verduras y las carnes tal como las conocemos ahora eran completamente diferentes a las que había en el paleolítico. ¿Por qué? Pues porque estas frutas a las que ahora tenemos acceso o estas carnes, pues eso, han sufrido un proceso de manipulación genética tan fuerte durante tantos años por el hombre que ahora son totalmente distintas, ¿no? Entonces, la dieta paleolítica yo creo que es tan veraz como un capítulo de los pica piedra directamente, ¿no? O sea, no tiene nada de cierto y para mí encarna todos los absurdos de las dietas de moda están en la dieta paleolítica. Pero si te dan un muslo así de grande yo me apunto, ¿eh? Bueno, sí, vale. Hay un dato que para mí es clave a la hora de pensar en el disparate que supone esta dieta, ¿no? Que es que el hombre paleolítico tenía una esperanza de vida de 30 años. O sea, ninguno de los aquí presentes, de los que estamos aquí hablando, estaríamos aquí si viviéramos en el paleolítico. Salvo Lucía. Por cuatro meses. Lucía estaría a punto de morir. Lucía estaría a punto de morir. O sea, estaría entiendo... Estaría ya redactando la herencia, sí. Claro, no hablo ya de la audiencia, o sea... Yo aquí tengo una primera fila que estaría enterrada hace... Vamos. La de 10 de años. Hay una persona ahí que es mi sobrino que tiene 18 años que estaría vivo. Probablemente sería el único... O sea, la única persona que estaría aquí en el paleolítico sería él. Bien, vamos a seguir. Sanonofre. Los que pensabais que las dietas locas y los regímenes de adelgazamiento extremos eran una cosa moderna, estabais equivocados. Sanonofre, que es un gran pionero de todo esto, aquí le veis pintado por un pintor que se llamaba Francisco Collantes a mediados del siglo XVII. Sanonofre era un señor que vivió en el siglo IV y él era hijo de un rey avisinio. Su padre tenía ciertas dudas acerca de si era legítimo o ilegítimo, ¿no? Entonces, para comprobarlo, decidió echarle al fuego de pequeño. Si sobrevivía, era hijo suyo. Si moría, es que era hijo de otro padre, ¿no? Claro, esto nos choca un poco, pero... El antiguo test ADN. Es que no había pruebas de paternidad en aquel entonces. Algo tenían que hacer. Entonces, bueno, pues hizo esto. Yasa, Sanonofre, se quedó un poco tocado de esta experiencia. Y dijo, pues me voy a un monasterio, ¿no? Allí a vivir. A quemarse. Pero al monasterio le parecía muy lujo, ¿no? O sea, le parecía, yo qué sé, como vivir con las Kardashian o con Paris Hinton y tal. Entonces dijo, voy a ir un poco más allá. Y se fue al desierto a vivir ya en plan eremita, el sol o tal. O sea, según dicen los textos cristianos, Sanonofre sobrevivió 60 años alimentándose solo de dátiles y de agua. O sea, una dieta muy guay. Muy carmina, Ordoñez. Un poco radical la dieta. Pero luego había un ángel que también le llevaba pan y le daba la comunión los domingos. O sea, una historia un poco difícil de creer, pero bueno, es lo que cuentan. Yo en esta escena no tengo muy claro si el pájaro le trae pan para comer a Sanonofre o es un pájaro súper cabrón que Sanonofre, que no tiene... O sea, que tiene cuatro dátiles y cuatro vallas y cuatro hojas para comer, viene al pájaro cabrón y le quita el pan. Bueno, Sanonofre acabó muy desmejorado. Sanonofre acabó mal, ya aquí la veis, ¿no? Entonces, si veis... O sea, Sanonofre no tenía tableta de chocolate, tenía una tabla de estas de lavar, antigua. Y bueno, no sé, para mí la historia de Sanonofre, el mensaje que me da es que las dietas extremas son un horror, son muy malas, no son buenas y además el destino depara ciertas sorpresas para la gente que practica estas dietas. Sanonofre se ha convertido en un santo muy adorado en la santería, ¿no? A Sanonofre se le invoca para conseguir trabajo. Tú quieres conseguir trabajo, entonces invocas a Sanonofre. Fijaros que Sanonofre es más poderoso, la vela de Sanonofre es más poderosa si lleva monedas, ¿no? O sea, tú le pones monedas a Sanonofre y dices, voy a conseguir trabajo en Google, voy a dejar McDonald's, y entonces si la vela tiene monedas, Sanonofre te lo consigue. Pero hay algo todavía más fuerte que esto, ¿no? Que es, o sea, tú te pasas toda la vida ayunando en el desierto, comiendo hierbas, comiendo dátiles, esperando a que venga el ángel a darte la comunión los domingos y tal. Todo ese esfuerzo para acabar dando nombre a una pastelería. Que claro, para mí esto es como la superparadoja. O sea, ¿por qué un santo que, joder, que no comió nada, acaba, pues eso, acaba así? Pero eso pasa también aquí en la actualidad, o sea, tenemos una... Tete Delgado, ¿no?, por ejemplo. Tete Delgado tiene una pastelería. No, pero es una ironía de apellido, lo mismo. Ah, vale, vale, sí, sí, exacto, sí, sí, podría ser una cosa parecida. Bueno, seguimos adelante. Otra persona que se adelantó a su tiempo. Archimboldo, al que todos conoceréis, es un artista italiano del manierismo, que él hacía pinturas con verduras, era un gran aficionado a los juegos ópticos. Y bueno, él pintó este cuadro, pero este cuadro lo estáis viendo al revés, porque en realidad el cuadro es así. A mí, lo que me llama la atención de este cuadro es que Archimboldo es el primer artista que pone un nabo como nariz a una persona. Entonces, yo quisiera saber cuál es vuestra opinión sobre este nabo, ¿no? A ver, ¿este micro funciona? Yo no sé, ¿qué, qué? ¿Sí? ¿No funciona? Sí. No sé. Mi botella está aquí. A ver, ¿funciona? A ver, ¿se te veía? ¿Hola? No, no sé. Bueno. Ah, que es que lo tengo que encender. Vale, ahora, ahora. Vale, no sé, ¿a qué os recuerda este nabo? Pues este nabo me recuerda a una hortaliza... ¿Soy fino o gasto? Pues lo que quieras. ¿O no? Bueno, pues es como una de estas de pasta, ¿cómo se llama? Es un canelón, ¿eh? Vale. Así, ¿no? Bueno. A ti, ¿a qué te recuerda? ¿Has visto alguna vez algo parecido? Sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, ya veo que no queréis decir algo que os recuerda, de verdad. Porque sois una banda de puritanos. Bueno. Archimoldo se adelantó a muchas otras cosas. No solo al tema este de poner nabos a la gente en la nariz. A los gremlins, por ejemplo. Aquí lo veis claramente. El parecido entre una pintura de Archimoldo y unos gremlins. Yo creo que ya... Aquí hay unas señoras que tienen cara de ser serias. No, pues yo les recomiendo realmente que vean los gremlins 2, que es una gran película. Es a la que pertenece esta imagen. Hay una escena mítica de los gremlins cuando le meten a un gremlin en el microondas que... Claro, no toda la escena de la cocina. Cuando explota, que es una maravilla. Bueno, pero lo más importante de la carrera de Archimoldo no fue esto. Fue adelantarse a esto que vais a ver ahora, que yo creo que es... Este es un punto álgido de esta conferencia. Archimoldo... En realidad, Archimoldo sintió que en el futuro iba a pasar algo parecido a Carmen de Mairena y por eso hizo este cuadro, ¿no? Para mí esto es la prueba definitiva de que todo lo que pasa ahora ya estaba en el arte antes. Y bueno, no sé, no tengo muchas más tonterías que decir. Así que voy a dar paso a Lucía, que yo creo que tiene cosas como más serias. Bueno, serias. Bueno, yo os voy a hablar de las tendencias gastronómicas del 2016. Entonces, he elegido cuatro obras de arte. La primera es Adán y Eva de Rubens, que como sabéis, pues narra lo ocurrido en Génesis 30, que es el momento en el que Eva coge la manzana, la tentación de la manzana. Y quizás es el primer cuadro en el que se habla de la tentación de la comida orgánica, que es una de las grandes tendencias del 2016. He hecho un pequeño... Pero es una gran pregunta esta, si era orgánica... Si tenía pesticidas, puede ser. ¿Vosotros qué queréis? Pues... Yo creo que orgánica, pero bueno. La venenosa. Bueno, he hecho un vistazo por Instagram y como veis, pues hay hasta 11 millones de publicaciones con el hashtag organic, con lo cual es algo que lo está petando mucho. Y con Gelsi, que es saludable también. Vemos aquí a dos señores que tienen el estómago cuarteado. Y aparte... Bueno, uno. Bueno, uno más que otro. Sanonofre. Este es un poco Sanonofre. Pero como podéis ver, lo orgánico y lo saludable está de moda en el 2016. Total. Los detractores dicen que la comida orgánica es un poco privilegio porque es muy cara. Es verdad que es más cara que la comida convencional. Y más fea. Bastante más fea. Depende cómo la pinte. Y lo he intentado representar con esta viñeta de Salter que dice... Uy, perdón. Que dice, con solo un padre empleado, nuestra familia no se puede permitir ser 100% orgánico. Es decir, para ser 100% orgánico tienes que tener un buen sueldo. Hay que tener pasta. Bueno, segunda tendencia gastronómica del 2016. He elegido esta obra de James Gilbride, que es un retratista británico del siglo XVIII, caricaturista, que solía representar a la burguesía y se metía bastante con ella. Este en concreto es el quinto conde de sándwich que decían que era un poco salidillo. Podéis ver cómo toca con cierta carga sexual a esta señora que lleva una carretilla con zanahorias. Vale, ¿por qué os traigo esta obra? Porque quiero hablar de la comida sobre ruedas. Hay una tendencia en este 2016... O sea, los food trucks ya existían. Los food trucks ya existían. Que también conoceréis porque en vuestro barrio seguro que hay una churrería, hermanos Moya, que podemos decir que fue el primer food truck de nuestro barrio. El auténtico food truck español es la churrería. O también los que hay en las fiestas de los pueblos, que enchufan la plancha a la batería del coche y fríen panceta, lo mismo que eso, también. De primera calidad. Los food trucks serían la versión más cookie, digamos, de la churrería del barrio. Y están muy de moda en este 2016, tanto que en cualquier fiesta o evento que vayáis os vais a encontrar un food truck seguramente. Los detractores dicen que es un poco postureo y que es un poco una moda hipster. Los que están a favor dicen que el street food, es decir, la comida callejera, pues tiene mucho sentido en España porque nos gusta mucho estar al aire libre y nos gusta mucho comer. Con lo cual, pues... Pero esto del black chicken... Es un poco Carmen de Mairena, él también, ¿no? Es como negro y mexicano. ¿De dónde saca esta foto, Lucía? Creo que es de México, efectivamente. Sí, pero black chicken. Bueno, tercera tendencia gastronómica del 2016. He elegido esta obra de Edouard Bouillard, este es un pintor del grupo Navi francés de finales del siglo XIX. Sabéis que era un grupo que tenía mucha preferencia por el color, herederos de Gauguin. Y en esta obra aparecen cuatro señores que están un poco abstraídos en la mesa al acabar de comer. ¿Por qué os traigo esta obra? Porque quiero hablar de esto. Pero es que si pasas la anterior, la señora está con una tablet. Es un sensor. Una iPad, totalmente. Tiene una iPad. Es que es muy fuerte esto. El de ahí se ha quedado sin batería. Sí. Y la responde está buscando wifi. Mira, mira, mira. Están buscando wifi sin batería. Bueno, esta de aquí está buscando wifi, como podéis ver. Este con la tablet y este sin batería. Bueno, esta escena seguro que la habéis vivido vosotros mismos en muchas ocasiones. Tiene nombre inglés, se llama fubing. Es decir, que si estáis ignorando deliberadamente a la persona con la que coméis, estáis siendo fubistas. Que también es una tendencia artística, el fubismo. El fubismo. Así que tiene ahí... Y si alguien quiere hacerlo aquí no puede porque no hay wifi ni nada. Hay gente que incluso ya se comunica por WhatsApp estando delante, como estos dos. Yo me pregunté... He metido un tuit mío, perdón. En el 2012 me preguntaba que... Eso se podía. Que a qué lado del plato se colocaría el smartphone. A ningún lado. Es de muy mala educación, pero todos lo hemos hecho. Así que hay dos soluciones para esto. Una, tener mi móvil que se queda sin batería cada dos horas. O esta viñeta que os traigo, que es un collar cono que te mantiene alejado del teléfono móvil. Para no mirarlo cada dos segundos. Esto me parece el invento del siglo X. No hagáis fubing, es de muy mala educación. Vale, cuarta tendencia gastronómica que os quiero traer. He elegido una ola de rock. Este es un artista del pop art islandés de mediados del siglo XX. Os lo recomiendo, es muy bueno. Y os quiero hablar de los buffets. En concreto de un español en un buffet. Esto podría ser el desayuno, o sea, la mesa de un español en un buffet libre. Perfectamente. A ver, ¿qué nos pasa con los buffets? ¿Por qué nos convertimos en animales que llevan sin comer un mes cuando vamos a un buffet libre? Ansia, viva. Esta podría ser otra escena. Ostras, pero todos hemos estado así alguna vez. Hay otra frase que es, el segundo cuando viene. Es la cosa que se dice también. No, pero a mí algo que me inquieta mucho de estos buffets, que es el momento en el que te coges muchos platos y no pasan a recogerte el plato. E intentas como esconderlo en las mesas de los demás para no quedar como el gordo. Bueno, yo siempre he pensado que la cocina fusión la inventó un español en un buffet, porque ahí mezclamos de todo, sushi con chimichurri, con zumo de naranja, con paella, con todo lo que venga. Hay dos características de un español en un buffet. La primera es que tenemos capacidad retroactiva. Es decir, estamos en el segundo plato, pero si vemos que sacan un primero que nos gusta, no nos importa volver atrás. Y la segunda es que hemos creado una modalidad de bocadillo, que es el bocadillo en servilleta de buffet libre. Que es ese bocadillo, ese mollete de pan, que nos metemos ahí debajo de la mesa y nos llevamos para la merienda. Total, que, como dice la enfermera saturada, la tuitera, un español que no arrasa en bufé no es español ni en nada. Eso viene en la constitución española. Bueno, ya acabo. ¿Me toca a mí? Sí, ¿no? Vale, pues... Bueno, Lucía ha subido mucho el nivel de esta exposición. Muchísimo. Un aplauso. Gracias. Que a mí no me habéis aplaudido ni nada y estoy... Estoy muy jodido por esto. De hecho, voy a estar de espaldas toda la presentación. Ya está. Ya terminas de quitarme el momento. Ponte mirando a Altamira. Vale, bueno, pues ahora vengo yo a bajar el... Es que es guay. Pues nada, vengo a bajar el nivel y vengo a bajarlo con este cuadro que a primera vista es de lo más aburrido que os podéis encontrar. Yo no sé si sabéis un poco cómo hemos organizado esto, pero Miquel nos dijo que teníamos que coger... Sí, sí, sí. Teníamos que coger cuadros que estuvieran relacionados con el arte. Yo pensé que solamente eran cuadros del Prado, que tienen obras maravillosas, pero había esta que me llamó la atención porque para mí el bodegón siempre ha sido un infierno. Siempre que he entrado a un museo, los bodegones veo uno, me parece bonito, dos, me parece bien. Una sala entera me cansa. Pero aquí de repente me di cuenta de que un bodegón... Bueno, este en concreto, que es de... Lo tengo que leer porque tampoco soy muy experto. Es de Luis Meléndez, que es un pintor bodegonista del siglo XVIII. Creo, era un señor que él quería representar en sus cuadros todos los productos naturales de España. Y además los quería representar para darse... Sí, él era el Juan Echanove del siglo XVIII. Era el Juan Echanove del siglo XVIII con Simanol Arias. Simanol Arias era el futuro rey Carlos IV. Total, que él quería representar todos los productos naturales, quería que la Casa Real le pagara, quería ser un príncipe, quería ser esto. Quería ser príncipe Pelayo. Príncipe Pelayo. Instagram. No, vamos, o sea, yo... Yo tengo esa vajilla. ¿Tienes esa vajilla? ¿Dónde está el...? Aquí. Esta vajilla es maravillosa. No, o sea, no sé si conocéis a Príncipe Pelayo, pero yo lo que quería era denunciar... Bueno, denunciar, no, reivindicar un poco lo que es el bodegón, porque el bodegón al lado de esto, o sea, me parece una monténtica obra maestra, ¿no? O sea, había que escoger un tuitero, un instagramero al azar, escogido esta persona, que no sé por qué. Y nada, lo que más me gusta de esto... Esta persona se hizo fotos, se hizo una sesión de moda en el monumento al holocausto en Berlín, porque él es ego-blogger y ese es como su gran... Explícalo lo que es un ego-blogger. Un ego-blogger, esto. Bueno, un ego-blogger es una persona que se hace fotos a sí mismo y que tiene... se supone que hablan de moda, ¿no? Se supone que hablan... o sea, ellos lo que buscan es, a través de las imágenes, buscar patrocinio para él mismo. O sea, él en este momento que dice... bueno, me encanta lo que dice porque dice el perfecto desayuno orgánico. O sea, la mermelada de la vieja fábrica es súper orgánica. No, está como el detalle. El ego-blogger, digamos, que siempre busca a los likes, que en este caso tiene 32.400, que no está nada mal. Y sobre todo quiere comentarios y gente que le diga, pues no sé, me encanta la presentación, Power, gracias, muchísimas gracias por esto y por todo. Hemos visto la cercanía de tu familia, o sea, no entiendo nada. El ego-blogger también sale medio en bolas en su foto. Es muy importante salir porque es muy sanonofre el ego-blogger. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Pero vamos, que los bodegones se os aburren, solo tenéis que buscar en Instagram algo como comida cookie y tal y cual, y os salen cosas como esto. Que de nuevo es de Prince Pelayo, que es un tío. Aquí le gusta menos a la gente porque son solamente 24.000. Hombre, light light no es, ¿eh? O sea, light lunch, pero... Claro, es que light lunch and back to work, o sea, almuerzo ligerito, ligerito. Unas natillas. Una cheesecake. ¿Qué cabrón? Significa también ser un poco egomonguer, pero... Él, él y todos sus acólitos que les dicen, pues dame un poquito, necesito... Este, 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 este me encanta. Estamos en carnaval, por si alguien quiere tomar ideas. Necesito tu ayuda, voy a disfrazarme de ti en una fiesta. Y María José, muy ingenua. ¿Cree que tiene alguna posibilidad de comer? A Prince Pelayo. A Blanca también, ¿eh? Blanca Pelayo 29, ¿quién fuera esa tarta? Bueno, pues nada. Volvíamos, continuaba con que el bodegón en Instagram es una constante, pero la verdad es que me preocupa... Y hay gente que desayuna en las camas, que es una cosa que yo no puedo entender. Claro, no, pero me preocupa, o sea, ya cuando ves el tercero dices, pero puede ser más plano este hombre, o sea, ¿dónde está la perspectiva? Claro, ¿dónde hay una intención? ¿Dónde hay...? O sea, ¿quién tiene que ver todo esto? ¿No? Pero claro, o sea... Desayuno casi con los abuelitos, tú. Ole nuestra tierra, pues muy bien. Pero vamos, a lo que yo voy es que dices, bueno, pues puede ser cosa de este personaje que, bueno, más o menos tiene un ligero falto de hervor. Desayuno en casa de los abuelitos, que lo tienen todo bonitísimo. Todo bonitísimo. Todo bonitísimo. Claro, pero es que para él es bonito hasta un desayuno inglés, es muy triste esto, ¿no? O sea... Pero está muy bien uno que le llama gorda. Gorda, gorda. Claro. Pero ¿cómo te cuidas? No son faves. A ver, aquí ya descubrimos el truquillo de los ego-bloggers, que ellos cuando suben imágenes lo hacen para que determinadas marcas le regalen cosas y te intentan colar, pues, una Ray-Ban, el Soho House, que es el que le habrá pagado para ir allí, esto que parecen condones, pero por lo visto es mantequilla, que podría ser para dos cosas. Podría ser un set ideal, ¿no? Igual es un condón con mantequilla. Estaría estupendo su siphon, tal. Pero vamos, que no es solo cosa de Pelayo, porque Inés Arroyo, que si está aquí, lo siento por ella, lo doy mucho, nos ilustra su bolso de Chanel. Con unos macarrones. Con un plato de pasta. Con un plato de pasta, ¿no? Y ya llegamos a la que creo yo que es... Pablo Echevarría, que debo decir que dentro del horror me parece la más honesta de todas las fotos que se suben de este tipo. Quiero decir, si lo haces, hazlo mal, hazlo como esto, sé irónico. Y la verdad es que me parece mucho más apetecible esto. En fin. Está muy bien. Era la cosa de hablar de los bodegones y cómo el bodegón necesita, por favor, perspectiva. Acercaros a la comida. Y la gente que se gana la vida con esto, que hay gente que se gana la vida con esto, que aprenda. Pasamos al siguiente cuadro, que es una última cena, no es de Leonardo da Vinci, porque Juan de Juanes, que es un pintor valenciano renacentista, se lo copió, era alumno, y copió esto para Valencia. Ya empezábamos. Ya estamos. Hacer truqui truqui, ¿no? Con Valencia. El cohecho de la época. Bueno, esto era para una iglesia, bueno, o sea, quiero decir, que copien así, más esto y menos que a la traba, pero digamos que esto que va a estar en la Catedral de Valencia, este cáliz se supone que es el cáliz auténtico, vamos, o sea, la última cena y de esta escena poco se puede decir, más allá de que nos llama la atención por varias cosas, ¿no? Nos llama la atención primero por la composición, que es importante para el arte esta manera de componer una cena y sobre todo porque representa lo que somos todos en una cena, ya sea con amigos, con familiares, o sea, siempre hay un Judas, ¿no? Que siempre está el típico riéndose del otro, están los que no se enteran, este que se quiere ir pero no sabe cómo y tiene algo ahí en la mano, no sé, o sea, y este que hace, pues también Comida Fusión, transforma el pan. Uy, madre, en eso. De la bandeja de plata no quiero decir nada. Vale, vale. Sigue, Claudio, sigue. Pero vamos, perdón. ¿Le podéis apagar el micro? Digamos que la última cena, para mí era importante porque ha sido representada muchas veces a lo largo de la historia, tanto en música, en cine, esta es una escena de Viridiana que estuvo prohibida en España a pesar de que ganó la palma de oro en Cannes en el 61, es una escena que también utilizaron para anunciar la película Los mercenarios con Stallone, que yo veo chupitos pero no veo pastillitas de queratina y esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo tenemos aquí, se utiliza también para promocionar series como Los, que ellos estaban perdidos en una isla y se ponían ciegos, no sé cómo lo hacían, una isla desierta. Se utiliza también para anunciar raticidas. Esto, a ver, esto es toda una derivación porque claro, o sea, se utiliza para raticidas pero lo hemos visto con personajes de Los Simpsons, con personajes de Star Wars, con personajes del cine, con cocineros, por supuesto, con Ramsay. Y luego lo último que he visto yo con respecto a esto ha sido este momento, que es Madonna, la gran copiotada del arte, que en su última gira hacía un número musical en el que representaba la última escena, siendo el cáliz su cáliz peludo, ¿vale? Pero yo que tenía. Y perdón por la ordinariedad. Y ya pasó lo siguiente, ¿no? Que este es otro cuadro del siglo, lo tengo que también, del siglo XVII. Se les da igual. Ya, bueno, quiero decirlo para quedar un poco así como bien, ¿no? Se llama Pelea de gatos en la despensa, es de Paul DeVos y en teoría estos cuadros que se llevaban mucho en la época de meter animales que se colaban en las casas y se peleaban, en teoría eran como porque representaban la falta de moral cuando nadie los miraba. Pero yo no lo he cogido por eso, sino porque salen gatos, ¿no? Que es algo que nos gusta a todos. La relación de los gatos con la comida. Entonces, aunque ahora son una gran tendencia, en su momento los gatos y la comida se usaban solamente para esto, ¿no? Que son los típicos pósters que hemos tenido todos en la habitación. Eso quiero creer. Y que gracias a internet se ha ido evolucionando a esto. Tiene un nombre, se llaman los Nekozusi y esto es una locura en Japón. Tienen tienda online, tienen muñequitos, tienen camisetas, podéis comprar todo lo que queráis con los gatos sushi. No sé. Tenemos también en internet los gatos pizza, que es toda una tendencia. Pero mi preferida de todas es... O sea, a todos nos ha encantado siempre poner cosas a los gatos. No sé si tenés gatos, pero nos encanta poner cosas a los gatos. Esto surgió hace tres años, se llama Briarded Cat y la gente lo subió a una persona, dijo que los demás limitaran y internet se volvió loco. Me preocupan mucho las caritas de los gatetes. Y si alguien tiene un momento, por favor, de hacernos una foto aquí con gatetes de fondo, lo agradezco. Pero este lo está pasando fatal. No, no, este por el momento. Y los ojos de este. O sea, todas las caritas de pena. Pero la gente, por si fuera poco, o sea, no se conformaba con los panes. Tenía que hacer algo más como ponerles cascos de limón o incluso cascos de piña. Y con esto, ¿qué vengo a decir? Pues que los gatos y la comida juntos no sirven para nada, pero qué bonitos son, ¿no? Pero funcionan. Funcionan muy bien. Y creo que ya he terminado. Muy bien, muy bien, Claudio. Bueno, Claudio ha bajado el nivel respecto a la... En seriedad, te refiero. Lo animé, lo animé. Lo has animado, pero en seriedad hemos bajado. Vamos a peor. Ahora vamos a ir. Está claro. Yo creo que vamos a ir a un poco mejor con Marta. A ver. Que tiene... Sí. Bueno. Muy bien. Muy bien, Marta. Muy bien. ¿Fans de Lady Gaga en la sala? ¿Fans de Lady Gaga? Bueno, entonces no diré lo de mamarracha, lo de... Bueno, no lo diré. A ver, ¿por qué he elegido a Lady Gaga? ¿Qué pinta aquí en una conferencia sobre arte en el Prado? Bueno, a mí este vestido que lo llevó en la gala de los premios en TV en 2010 siempre me pareció que tenía como un rollo artístico detrás, ¿no? Para ella, bueno, sencillamente era epatar. Era hacer su petardeo y tal. Y salió a recoger uno de los premios con este traje. El peta se le echó encima. ¿Sabéis qué es el peta, no? Una... En defensa de los animales. El petilla. No, no, un peta no. El peta. El peta. Y porque dijeron que era indigno que los restos de un animal muerto se siguieran en su cuerpo. Bueno, es una organización de defensa de los animales. Sí. Y ella se defendió diciendo que lo había hecho, bueno, para expresar que ella no era un cacho de carne. Pero bueno, no sé si lo consiguió. No sé qué pensaréis. Entonces, este traje tiene un trasfondo. Hay una obra anterior que seguramente ella no conocía, pero el diseñador que hizo el traje sí que la conocía y luego la veremos. El diseñador... A ver, esto fue en una ceremonia con mucho ropel y mucho glamour, pero tiene también un rollo muy, muy, muy maruja, porque el diseñador encargó 25 kilos de carne de falda de ternera en la carnicería de su pueblo, de su barrio, y la misma mañana del espectáculo se fue con las bolsicas al mercado y se cogió la carne y se fue a donde diseñan ellos y hacen sus cortes, sus historias, y cosió ya con hielo tosco y hizo el traje. Luego le puso un filético ahí en la cabeza, lo coronó, y luego le hizo las botas, que las botas es un proceso dificilísimo en el cual forras el calzado con una tápica de carne y le pones un cordel, ¿vale? Entonces, a ver, esta es la inspiración previa que hay para el vestido de carne de Lady Gaga. Se llama Vanitas, vestido de carne para un anorésico al vino, y es una obra de 1987 de Hannah Starbuck. Que está más envejecida la carne ya, ¿no? Claro, claro, porque, a ver... Estamos jamás. La artista decía, o sea, Vanitas es el término que se usa para describir las composiciones de naturalezas muertas del siglo XVII. Y, a ver dónde lo tengo... Ah, sí. Y entonces, lo que quería expresar era que era un contraste entre la vanidad, el envejecimiento y la descomposición del cuerpo. Casi nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hacía con entraña, con la pieza esta de entraña de ternera, y el proceso... Hay un vídeo en YouTube que se puede ver cómo se hace, y entonces se pone la carne, que si conocéis la entraña, es una pieza muy delgadita y muy alargada, que es, bueno, fenomenal para hacer vestido de carne. Pero, ¿y esto huele? Eso me estaba preguntando. Sí, y no. A ver, el proceso es que ellos llegan con la carne, ¿no? Y la cortan sobre patrones de plástico, para que eso no se humedezca y tal, y entonces luego le echan mogollón de sal gorda y le ponen papel secante. Y están ahí todos apretando, apretando, apretando. Pero para eso que la avistan con jamones directamente. Claro. ¿Para qué? Bueno, primero para que pierda toda la humedad y luego para que se momifique. Entonces, la instalación es que se puede ver en un museo de Minneapolis, y también está una segunda obra, una segunda edición del artista, está en el centro Pompidou. Entonces, la instalación es el vestido, que ya está convertido en cuero, porque se ha momificado, ha tenido un proceso de envejecimiento, y detrás se ve que hay un cuadro y es una señora así con cara de asquete, pues que me imagino que es la cara natural que cuando te pones un vestido de carne, porque os imagináis lo que tiene que ser eso, fresquito para la primavera, pero un poquito complicado, ¿no? Entonces, la pobrezica no pudo poner otra expresión. De ahí pasamos a Salvador Dalí, porque todo este rollo de mezclar el arte con la comida y con la alta costura, con la moda, viene de lejos. Salvador Dalí tenía una relación profesional con Elsa Chiaparelli, una diseñadora italiana, y con ella hizo bastantes obras, bastantes trajes. A mí el que más me divierte es este, que es la chaqueta afrodisíaca. Esta chaqueta es un smoking que tiene agarradicos ahí un montón de copas y de vasos de chupito con licor. Entonces, tiene dentro Piper Mint y Dalí. En un vídeo que se puede ver en la web de la Fundación Dalí, baja con esta chaqueta puesta, baja de un tren y explica en francés lo siguiente. En cada viscosidad pipermintiana hay una mosca muerta, con el fin de que en el momento de la cristalización del Piper Mint, los ojos parabólicos de las moscas queden grabados como un fósil atávico. Ahí queda eso. O eres Dalí. O eres Dalí o no puedes decir eso más que leyéndolo como yo. Entonces, a mí me parece impresionante, ¿no? Porque es el mueble bar que todos en algún momento hemos querido llevar puesto. El amigo mueble bar. Algunas noches acaban así, ¿no, Claudio? La feria del Albariño es un poco así, ¿eh? Claro. Pues imagínate tú en la feria del Albariño con la chaqueta afrodisíaca y venga, pon, 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 sirve. Y luego, otra muestra también de arte con moda y comida. Ese es un fotógrafo neoyorquino que se llama Ted Sabarese y, bueno, pues hace estas cosas que no tienen más explicación. Una casaca con pasta larga, un pantalón corto con placas de lasaña, el pantalón de gofres que todos debíais haber traído a esta charla, que no sé qué hacéis vestidas así. Un traje corto con panes y, bueno, luego el último que en el Comidista nos encanta porque la alcachofa es nuestro emblema. Ese vestido está hecho con hojas de alcachofa y tardaron seis horas en modelarlo y esculpirlo sobre la modelo. Yo me veo mucho con este. ¿Con el de la, con el de los gofres? No, no, con el de la alcachofa. Yo te veía con el de los gofres, por eso lo he puesto. No, para mi tipo yo creo que es más este. Bueno, para la noche. Y ahora vamos con el hambre extremo. Este es Saturno devorando a un hijo. Es un cuadro de Francisco de Goya que, si no me equivoco, está en el Prado. A ver, no sé si conocéis el, a ver. ¿Por qué Saturno se estaba comiendo un hijo? Es una buena pregunta. O sea, tiene, no, o sea, no, no, se levantó por la mañana y dijo, bueno, pues hoy es que no tengo yo harina, no tengo pan, voy a comer a un hijo. Su hermano Titán es una, es parte de la mitología romana. Su hermano Titán le cedió el trono con la condición de que no tuviera hijos varones, con el fin de que cuando él muriera, Saturno muriera, el trono pasara a los hijos de Titán, o sea, a sus sobrinos. Pero Saturno pasó de todo y tuvo hijos, él se casó, se reprodujo, tuvo hijos y cada vez que nació un hijo, pues se lo comía. Se lo comía con esa pasión, con ese hambre, con esa locura en los ojos. Por eso lo he elegido, porque hay otras obras que también representan esta misma escena. Por ejemplo, Rubens tiene una, pero son como más live, dan penilla, pero bueno. Pero esta es impresionante, porque es que además se está comiendo a un hijo que se supone que es recién nacido y tiene la figura de un tío ya crecidito. Con lo cual, tú estás viendo a Saturno, vamos, inconmensurable, gigante y loco, loco. Pero lo bueno de esta obra es que además nos podemos todos identificar con él, ¿no? Hombre, yo mucho. ¿Quién no se ha visto a las seis de la mañana con esos ojos comiendo algo así? En el kebab. En el kebab. Ese hambre. No sé, antes hablábamos del PETA. ¿Por qué? ¿Te comes a tu hijo si lo comiste? Yo porque no tengo hijos. Porque te los comiste. Que antes hablábamos del PETA, que es la asociación esta que va en defensa de los animales, pero en lo que iba es mi puesto de PETAS. Para tener ese hambre extremo. Y esta pintura, la de Goya, ha dado lugar a muchos memes, a muchas fotografías. Pues aquí hay gente que se fotografía comiendo hijos de otros. Bien. Ahí los tenéis. Bien. Ketama. Ahí está. ¿Es un Ketama, de verdad? Lo que hay que hacer para vender discos. Y luego ya, pues, ¿esto qué puede ser? Se ve el en Esteban comiendo una urna. Y lo están lloviendo. Y están de mierda. Está bien. Está dudado, pero he dicho, bueno, que somos adultos todos, no va a haber niños y la podemos poner. Que bueno, porque se le ve el cerebro al niño, no por otra cosa. Y luego tenemos esta que, por supuesto, Alf, se está comiendo un gatete ante el estupor de Claudio. Bueno, es que claro, Alf hay que explicar que venía de un planeta en el que comían gatos. Claro. Pero bueno, por generación yo creo que muchos habéis visto las aventuras de Alf. Sí, es verdad. Yo creo que muchos son muy anteriores a las aventuras de Alf. Yo les he traído un vídeo para cerrar mis temas. Bueno, se llama Tektarik Men. Es una obra de Red Hongyi, que es una artista malasia. Esta chica hace, la mayor parte de su obra la realiza con comida. Entonces, hace desde pequeñas obras de arte, que son platos en los que hace paisajes o caras o animales hechos con comida. Son muy, muy bonitos. Hasta grandes instalaciones, que pueden ser rostros hechos con la huella que deja la taza de café en el papel. O sea, en la taza, pues ella lo lleva a papel y es capaz de hacer una gran representación de una cara. O la cara de Jamie Oliver, que es un cocinero británico con vegetales. Y esta en concreto se llama Tektarik Men y la hizo para el Foro Económico Mundial. Tektarik es una bebida muy popular en Malasia que se toma en los coffee shops allí y es dulce, es lechosa y es espumosa. La espuma se consigue echando, trasvasando, un poco como en Asturias la sidra, bueno, pues trasvasando así a chorro de un envase a otro. Y más que una bebida, ella dice que es una tradición en su país y que la gente se reúne y es algo muy, muy importante. Para que tengáis en cuenta, el trabajo que lleva está hecho con 20.000 bolsas de té que están mojadas en té en distinta gradación de color. ¿No sale? No, tienes que pasarla adelante. Ahí. Este es el momento del fallo técnico. A ver. Ya. Ahí. No. A ver. A ver si ahora sí. No. Pues antes ha ido. Antes iba, ¿eh? Antes iba, que lo hemos visto. Espera, voy a ir para atrás un poquito. A ver si no hacíamos esto. No era una conferencia. A ver. Ahora. 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 I can do something else with tea. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Esta foto? ¿Qué? 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 ¿...